¡Ay, si supieras lo cansada que estoy! ¡Qué horror, Seher! Pero todo lo hago por mi hijo. Corro para todos lados con tal de que mi Yaman sobreviva. Espero que veas que todo lo hago por él. Toma. Aquí está mi informe. Aquí está mi informe. Aquí está mi informe. Aquí está mi informe. Ahora es el turno de Yaman. Soy su única esperanza para vivir. Y este informe lo dice. Hoy debes convencer. No sé qué es lo que harás, pero debe aceptar. ¿Y esto? La prueba de que no hay que aferrarse a esperanzas vacías. Este es el informe de un donante. No hay obstáculos para que ella te dé lo que necesitas. ¡Ella es tu esperanza! Pero... No lo haré. Esto no va a suceder. ¿Yaman? ¿Yaman? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien?